Muy buenas gente, que esto es un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 5 Hoy venimos con otra plataforma que es desarrollo de base, ¿vale? Ya hemos traído la de apoyo y hemos traído la de I+, D, perdón Y hoy traemos esta tercera, ¿vale? Mañana subiré otras dos y la que falta subiré pasado mañana, ¿vale? Para que tengáis todas las plataformas de Metal Gear, de tiro al blanco, ya completadas La verdad que cuesta bastante encontrarlos Ya una vez que veas el vídeo, dirás, coño, si están todos salados Sí, pero es que cuesta bastante pillar Sobre todo uno que va, luego ya os explicaré cuál Pero me costó lo suyo encontrarlo, el capullo de él Y al final, pensando mal, dije, no estará aquí, ¿no? Y al final lo encontré Pero bueno, es en ese caso La verdad que estoy contento, pues bueno, de poder traeros y que os sirvan estos vídeos La verdad que es lo mejor que le puede pasar a alguien que sube vídeos, ¿no? Que le sirvan para algo Tanto sea para aprender algo, para resolver dudas o para divertirse o lo que sea Pero que le sirva para algo, ¿no? Y este es el que me costó Este era el último que me faltaba Mira dónde está ahí, escondido el capullo Dije, no habrá ahí uno dentro, ¿no? Ahí, pero cuando pasé ya hora y media buscándolo O una hora, no sé cuánto era Dije, no estará ahí, ¿no? Y mira dónde estaba Pues sí, me faltaba el último y era ese Y nada, la verdad que faltan aquí dos Y ya se termina Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Y nada, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Gracias!